En este momento estamos de celebración porque nos encontramos en la planta Sistemas Onda, planta en la cual mandamos a fabricar nuestra línea de acabado de jabones para las industrias químicas más trantes. Como ya hemos venido haciendo el seguimiento y ya muchos de ustedes saben, son siete máquinas, de las cuales estamos recibiendo en este momento cuatro máquinas, que serían la mezcladora, la refinadora, la extrusora y la empaquetadora. El estado de la mezcladora, el único detalle que tiene, está operativa, funciona muy bien, solo que el tensor del sistema de transmisión está simplemente soldado en el eje y debería tener una corredera, un sistema que guíe y que sea una mejor sujeción, un mejor sistema de sujeción. Sin embargo, nosotros asumimos eso y nos las vamos a llevar en esas condiciones, en esas condiciones funcione y los cambios que haya que hacer los asumimos nosotros. La refinadora y la extrusora están en buenas condiciones, con la salvedad de que la extrusora queda pendiente la implementación del chiller, quedando instalado el serpentín para su posterior implementación cuando ya esté fabricado el chiller. Y finalmente la empaquetadora fue probada y tiene algunos detalles en la programación y nosotros en Alliantec asumimos con nuestro equipo de ingenieros electrónicos y mecatrónicos la programación de esta máquina empaquetadora para activar la producción de nuestra línea de acabado de jabón en industrias químicas Mastrantos. Y quedan pendientes tres máquinas, la máquina cortadora, la máquina troqueladora, también llamada estampadora, y la máquina laminadora, también llamada refinadora de rodillo. De esas tres máquinas que quedan pendientes, hay un avance significativo en la máquina cortadora que necesita ser programada y calibrada y posteriormente los detalles estéticos. Y bueno, por ahora estamos contentos porque nos llevamos estas cuatro máquinas y es un gran avance y bueno, es para la satisfacción de necesidades de, en primera instancia, de la parroquia Antimán. Empresa nacida en revolución, gracias al Fondo Bicentenario, ¿verdad? Que desde el principio estamos haciendo maquinaria específicamente del pueblo para el pueblo. Exactamente el día de hoy estamos entregando la cantidad de cuatro máquinas y la próxima semana entregamos una máquina adicional que es la cortadora que es para completar la primera etapa de la instalación de la línea de acabado para jabones, para la empresa Mastranto. En teoría es la empresa conformada por Aliantec, una de sus empresas. Estamos en el proceso de embalaje, donde en pocos minutos se van a colocar en el camión para su traslado a Antimán. Esperamos que todo este sacrificio valga la pena, que yo sé que sí y que sepan de que siempre hubo el ánimo y hay el ánimo de seguir ayudándolo a la comunidad de Antimán y a la empresa privada emprendedora en el área de jabones y en otras áreas a nivel industrial. Yo soy el representante enviado el día de hoy por parte de la comunidad que estamos trabajando integrado con la empresa Mastranto, es la que va a aportar toda la fuerza laboral. Me comisionaron para venir para acá, yo soy el encargado del asesoramiento y tratar todos los temas de seguridad en la comunidad de nosotros y hacemos el enlace con las instituciones públicas. Vinimos acá para ser testigos de la entrega y de culminar todo el proceso que tenemos con la empresa Honda, que hoy esperamos que culmine satisfactoriamente para iniciar todo el proceso de producción tan esperado en la comunidad de Antimán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.